El dato más escandaloso de los presupuestos regionales en el capítulo de inversiones en la provincia de Albocete es que las inversiones respecto al presupuesto ya exiguo del 2012 es que se reduce en más de un 60% el presupuesto de inversiones. Les voy a desglosar algunos datos que son realmente significativos. Por ejemplo, en carreteras, solamente hay dos obras significativas, una en la glorieta de la carretera de Mahora, en la comarcal 3.106, y otra en Casas y Báñez, un arreglo, una reposición, una mejora de la carretera. En ambas, bueno, hay una disminución, les voy a decir, en reposiciones de carreteras, pasamos de 3.800.000 euros en esta, solamente en esta carretera, a pesar de que respecto al 2012 aumenta un poco el presupuesto en mantenimiento y reposición de carreteras. La inversión más importante de la provincia en el ámbito de las carreteras y de la región es la aportación de los presupuestos del Estado y suponen un canje, suponen un pago por tener un vertedero nuclear como el que vamos a tener en la provincia de Cuenca. Como digo, la disminución del conjunto de fomento es de 102. En el ámbito de fomento, solamente pasa el presupuesto de 102 millones de euros a 62 millones de euros en el año 2013. Una vivienda, perdón, una disminución, como pueden ver, superior al 40%. En el ámbito de vivienda, el presupuesto pasa de 17 millones de euros a 500.000 euros, es decir, una aportación casi simbólica. Por ejemplo, las ayudas, la partida que tenía la Junta, que tiene la Junta, para la elaboración de los planes de ordenación de los territorios, que además son una ayuda muy importante para los ayuntamientos, para poder ordenar los territorios, para hacer planes de desarrollo urbanístico adecuados, pasa la partida de 3 millones de euros en el presupuesto del 2012 a 800.000 euros en el 2013. Pero además también tenemos una disminución muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la educación, las reposiciones, material de reposición, las reposiciones y las reparaciones en centros de infantil y primaria, pasa de 8 millones de euros a 200.000 euros. Las reposiciones en centros de secundaria en la provincia de Albacete, me refiero, de una inversión de 4 millones recogida en los presupuestos del 2012, pasa a 200.000 euros también en el año 2013. La reposición de equipamiento en los centros de educación especial en la provincia de Albacete, pasa de 280.000 euros a 33.000 euros. Por ejemplo, la inversión en bibliotecas en la provincia de Albacete, en el presupuesto del 2012, contemplaba una partida de 850.000 euros, pasa a 20.000 euros en el ejercicio del 2013. Como pueden ver, son disminuciones realmente escandalosas, que desde luego no aseguran en absoluto la viabilidad ni de las bibliotecas, ni de los centros de educación de adultos, ni de los centros de educación especial, porque para el conjunto de una provincia, esta disminución superior en el ámbito de educación al 90%, como digo, es realmente escandalosa. Las inversiones, por ejemplo, en el ámbito de la promoción turística. Quiero recordarles que el turismo en Castilla-La Mancha tiene un peso específico, un peso muy importante sobre el PIB regional. Además, es uno de los motores ahora en situación de crisis económica que está repuntando y que está ayudando al crecimiento económico en nuestra región. Bien, pues las inversiones para la promoción turística descienden en una medida del 75%. Las inversiones, por ejemplo, también en el ámbito de los mayores, en infraestructuras y equipamientos de centros de mayores, desciende de 13 millones de euros en el ejercicio del 2012 a 83.000 euros en el 2013. Las infraestructuras y equipamientos de centros de menores, estos son de ámbito regional, de 3 millones de euros a 30.000 euros. Aquí tenemos un centro de menores muy importante, como es el centro Albaidel. Pero, además, les voy a dar también un dato muy significativo. No aparece en el capítulo de inversiones del ámbito sanitario del SESCAN, no aparece el plan director, la ampliación del complejo hospitalario universitario de Albacete. No aparece, no se piensa continuar. Esto, desde luego, nos da pie a pensar aquellas declaraciones que hizo el nuevo gerente del hospital del complejo, en el que decía que iban a intentar hacerlo a través de financiación privada y, por lo tanto, muchos nos tememos que esa entrada de capital privado también lleve a una entrada en la gestión privada del propio complejo hospitalario. Pero, sin embargo, sí tenemos dos inversiones muy significativas en hospitales de la provincia. Tenemos una inversión de 488.000 euros en el hospital de Villarrobledo para una inversión que debe ser para equipamiento y una inversión en el hospital de Almanza de 442.000 euros. Es decir, una inversión de casi medio millón de euros en los dos hospitales que en este ejercicio 2013 se van a privatizar. Esto es que la señora Cospedal quiere coger el hospital de Villarrobledo y el hospital de Almanza, ponerle un papel celofán, ponerle el lacito y entregarlo perfectamente dotado y equipado a la iniciativa privada. Y si hay un millón de euros para estos dos hospitales, ¿qué se van a dar a la iniciativa privada? Pero, como digo, no aparece ni en presupuestos ni un solo capítulo, no aparece ni un solo euro que podría ser modificable con el tiempo para el complejo hospitalario universitario de Albacete. Estos son los presupuestos regionales en inversiones para la provincia de Albacete. No hay más inversiones que estas. Con estas inversiones se pretende dinamizar la actividad económica. Con estas inversiones se pretende mantener los servicios, mantener el tejido empresarial, el tejido económico, que, como saben, tiene una enorme dependencia de la actividad pública. Y un ejemplo que les quería poner también es la autovía del Júcar. Ya denunciamos desde el Partido Socialista las intenciones de la consejera de Fomento de modificar el trazado, el trazado que ya estaba aprobado. Lo denunciamos, pero por eso planteamos una proposición no de ley en las Cortes Regionales el pasado jueves. Esa proposición no de ley que fue votada en contra por el Partido Popular. Es más, fue votada en contra incluso por el alcalde de Mahora, parlamentario regional del Partido Popular. Pero alcalde de Mahora, un señor que le dio la espalda a las necesidades, a los intereses de su pueblo, de sus ciudadanos, y que se alineó en ese vasallaje a su partido y al gobierno de Cospedal. Y digo que le dio la espalda porque votar en contra de mantener el trazado que pasa por Mahora, que le va a beneficiar a Mahora en accesibilidad, en cohesión territorial, le va a beneficiar económicamente porque este trazado une y facilita el acceso a los polígonos industriales de una comarca amplísima como es la Manchuela, albaceteña y conquense. Este señor, como digo, votó en contra porque puso por delante los intereses de su partido antes que los intereses de su pueblo. Es decir, está de acuerdo con que se desdoble la vieja nacional, la 322, que es el trazado que ya ha licitado la consejería de Fomento, lo aprobó en el Consejo de Gobierno el pasado viernes con una dotación de 173.000 euros. Un nuevo estudio sobre un trazado que ya no hace nadie en este país. A ningún gobierno sensato se le ocurre hacer un desdoblamiento de una nacional. Se imaginan desdoblar una carretera nacional que atraviesa municipios, habitados, que pasa por innumerables trazados eléctricos, tuberías, conexiones. A nadie, como digo, a nadie se le ocurre desdoblar una carretera nacional que va a suponer muchos más conflictos por el tema de las expropiaciones y, desde luego, mucho más dinero porque va a resultar carísimo desdoblar esa vieja nacional. Pero la consejera de Fomento y el gobierno de Cospedal deciden modificar el trazado simplemente porque es un trazado aprobado por un gobierno socialista. Y, desde luego, no resulta ni sensato ni de sentido común que se niegue algo que está aprobado, que además tiene todos los beneficios, porque el trazado de la Autoridad del Júcar tiene la declaración de impacto ambiental positiva, tiene el estudio de impacto ambiental, tiene el trazado, tiene el acuerdo de todos los alcaldes por donde discurre. Pero es que, además, ya incluso hay modificaciones urbanísticas en polígonos y en municipios que están hechos para el paso de esta autovía. Tampoco es más caro, como decía la consejera. El coste de la autovía del Júcar son tres millones de euros por kilómetro. La media en el conjunto del Estado está entre cuatro y cinco. Por lo tanto, no entendemos ese empecinamiento en modificar este trazado. Y, desde luego, lo que no entiendo es que un alcalde renuncie a una vía de comunicación como una autovía que va a facilitar el acceso, que va a pasar cerca de su municipio, que, por lo tanto, le va a hacer crecer y le va a llevar beneficios económicos y sociales, que renuncie a ello para que se lo lleven por una vieja carretera lejana a su municipio. Es decir, que eluda la responsabilidad que tiene con los hombres y mujeres de Mahora. Yo creo que este señor lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente, porque, de luego, no responde ni a las necesidades de Mahora ni a los intereses de los hombres y mujeres de Mahora. ¡Gracias!